Momento de darle el informe de los datos del tiempo, queridos amigos, para hoy viernes 29 de enero. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba, despertamos con humedad del 84% y el viento que viaja a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Despertamos con la temperatura mínima de 13 grados, que también es la temperatura actual y se estima que la máxima a lo largo de la tarde llega hasta los 25 grados y el día estará mayormente nublado. Muy buenos días al trópico de nuestro departamento Villatunar y atención para el día de hoy viernes mínima 23, también es la temperatura actual, máxima 28 grados por la tarde. Y atención, vayan tomando sus previsiones porque hay probabilidad de lluvia, además con tormentas eléctricas. Seguimos avanzando, gracias por despertar una vez más junto a nosotros a Iquile, mínima 12, temperatura actual de 13, máxima de 27 grados y cielo parcialmente nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa, nos trasladamos hasta el Valle Alto. Buenos días, Clisa, para el día de hoy mínima 11, también es la temperatura actual, máxima 24 grados por la tarde y cielo nublado. Ya finalizando nuestro recorrido, no puede faltar punata, mínima 11, temperatura actual también es de 11, máxima de 23 grados y cielo nublado. Fundamental darle el informe a los datos del tiempo para los próximos cinco días en la ciudad de Cochabamba, así ustedes también van tomando sus previsiones. Para el día de mañana, sábado, cielo parcialmente nublado, mínima 13, máxima de 26 grados. Atención, para el día domingo, todos nos quedamos en casa, probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas, mínima 14, máxima de 25 grados. El día lunes, primero de febrero, iniciamos una nueva jornada laboral con el cielo parcialmente nublado, mínima 14 y máxima de 25 grados. Para el día martes, cielo nublado, mínima 14, máxima 25 grados. Para el día miércoles, mínima 14, máxima 25 grados y probabilidad de lluvia para que lo tomen en cuenta. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen.